Y voy a tomar pantalla. Aquí estamos. Pues voy a empezarles a preguntar. Me parece primero Aguilera. Muy bien, Aguilera. Profe, no somos del mismo equipo. Te voy a dar una fácil, no te apures. No nos robaron. A ver, échale. Muy bien, Aguilera. A ver, espere, espere. La otra vez me quedé con una duda. A ver, dime. Cuando estábamos viendo los de la cadera. Ayer los estaba checando. Y para los rotadores internos, dijo que era el glúteo menor, el terzonte, la fascia lata y el glúteo medio. Entonces, ¿cuáles van a ser el gato y cuáles van a ser el principal? El principal es el glúteo menor. Y los otros dos van a ser los gatos. Entonces, se los tenía mal. A ver, dígame, ahora sí. ¿Alguna otra duda de una vez? Creo que no. Bueno, yo no. No sé los demás. Profe, yo no entiendo muy bien cómo se va a hacer la prueba del sartorio. Porque también es la misma para la rotación externa. ¿No me parece? Es más o menos igual, ¿no? Es más o menos igual. Nada más cambia un poquito la colocación de la rodilla y de la cadera al momento de hacer el movimiento. Pero eso ya lo veremos en vivo. No se preocupe. Si no se hace cuatrimestre, otro. Pero lo tenemos que ver. Para que lo puedan practicar bien. ¿Alguna otra duda? No. Bueno. Entonces, ahora sí, Odalis. Dime, por favor. ¿Cuál es la posición en que se deben explorar los extensores de los dedos del paciente? Eso sí lo vimos, ¿no? La clase pasada. Bueno, el parcial pasado, ¿no? Vimos los músculos. Pero no vimos la exploración muscular. Sí, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, porque... Bueno, yo me acuerdo que le preguntó a Alejandro y a... Sí, le preguntó a mí, profe. ¿Sí? Hasta le hice la prueba aquí, que me dijo que volteara la cámara para que viera en todo. Porque su examen sí viene desde cadera, de hecho. Vamos a ver... Les muestro... Es que vimos primero mano y ya después cadera. La primera actividad después del examen fue la de evaluación muscular de la mano al día 30. Sí. El día 19 de junio vimos exploración física de la mano. Y el día 30, después del examen, ya vimos la evaluación muscular de la mano. Esa fue la primera actividad después del primer examen. Entonces aquí van a entrar las pruebas musculares de la mano en este examen. ¿Vale? Entonces, Aguilera, ya te la debes de saber. ¿Cuál dijo? ¿La qué? La posición del paciente para la evaluación de los extensores de los dedos. Uy, pues, a ver. A ver, si lo tengo notado, pero... Era la mano en pronación, ¿no? El antebrazo en pronación. Ajá. Luego... La articulación metacarpofalángica y la interfalángica en flexión relajada. ¿Y el paciente tiene que estar acostado, parado, de cabeza? ¿Cómo debe de estar? Era la que estaban sentados y tenían que poner las manos hacia los dedos. Nada más una mano. Ajá. Bueno, una mano a la que sea. Sí. La mano debe de estar en pronación, como tú decías. Muy bien. Ya con eso. Ahora, Ávila. Dígame. ¿Cuáles son los músculos que hacen esto? ¿Cuál? Adducción. Son los interocios dorsales. Muy bien, Estefanía. Siguiente. Sí. Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo evaluar los interocios dorsales? Los interocios dorsales. Pues el paciente va a estar, el paciente va a estar sedente con la mano, con la mano en pronación. Le voy a apuntar los dedos y le voy a pedir que los abra. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Muéstralo en vivo. Sí. Le voy a poner a colocar al paciente los dedos así. Ajá. Y ya nada más le voy a pedir que los abra. Así. Ok. Recuerda que vas a evaluar lo de uno por uno, ¿sale? Así. No, perdón. Escupen las uñas, ¿sale? No me he hecho maniquio. Así. Así. Y así. ¿Sale? De dedo por dedo. ¿Eso es con la resistencia que nosotros le pongamos? Sí. Y la tienes que comparar, qué bueno que preguntas, con el lado contralateral. ¿Sale? Porque aquí es muy difícil decir 5, 4 o 3, porque no estamos haciéndolo contra gravedad. Muy buena tu pregunta, ¿sale? Entonces la vas a comparar con el lado contralateral para ver si tiene fuerza en 5 o en 4. Ya en 3, pues ya si lo hace así, pues ya. Ya tiene un 3. ¿Me doy a entender? Entonces si tiene la misma fuerza del lado sano y la del lado afectado, digamos que es un 5. Si tiene menos fuerza, digamos que es un 4. ¿Estamos? Muy bien. Brenda. Dime los músculos que hacen esto. ¿Tenemos tu micrófono, Brenda? Voy, voy, voy. ¿Tenemos tu micrófono, Brenda? ¿Se la puedo soplar? No sé si le llegue el soplido hasta ella, pero déjala que busque. ¿Se la puedo soplar? Ándale, Brenda. Son tus espíritus chocarreros que tienes atrás, que no te dejan. No te dejan. No te dejan. No te dejan. No te cies. No te dejan. Esa ti o no. ¿Es lo de la oposición? ¿Viene haciendo lo mismo? Mira, mira, esto. Cuenta de las marionetas. No, eso no sé, la verdad. Mira, acuérdate, siempre que tu mamá te esté regañada y te dan un sermón, te está haciendo esto, sí. Piensa en los interocios y los lumbricales. Ahora, lo que tú mencionas es importante, porque para probar la fuerza de los oponentes, hacemos esto, ¿sí? Pero es la pinza bidigital. Y fíjate cómo tengo yo la mano, ¿sí? Es con todos los dedos. ¿Me doy a entender? Entonces, la función de los interocios y de los lumbricales son dos cosas. Primero, flexionan la metacarpofalángica, flexionan la metacarpofalángica y extienden las interfalángicas proximales y distales. ¿Me doy a entender? Y fíjate bien, Brenda. Cuando estamos evaluando oponentes, estamos evaluando el oponente del pulgar y el oponente a veces del pequeñito, ¿sí? Entonces, ya podemos valorar oponencia así. Pero es diferente de esto. ¿Me doy a entender? Para que lo estudies bien, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, Picolín, Palacios. Ah, no, Piquín. Perdón, me equivocaba. No, ya me desgració con ese pulgar. Ahí tienes cabello hasta por acá. Dime los dos músculos extensores de la cadera. Los principales y secundarios. ¿Cuál es el jefe de jefes? Ay. Bueno, voy a revisar. ¿Dale una pausa, Guerrero? ¿Ya llegó? El glúteo mayor y poquitio. El glúteo mayor, ¿sí? ¿Y los secundarios, cuáles son? Ya lo habías dicho. Los isquitibiales. Los isquitibiales. Muy bien. Cristian. Músculos flexores de la cadera. Es el psoasiliaco. El tensor de la fascia lata. Aquí están. El sartorio y el recto anterior del temor. Muy bien. El principal es el que dijiste primero. El psoasiliaco. Perfecto. Samantha. A ver, dígame. Un espíritu chocarrero, Brenda. Este, Samantha. ¿Cuáles son los músculos que utilizas para dar patadas? Depende de qué patada, a ver. Pues no sé, la patada de frente. Los flexores y extensores de cadera. ¿Cuáles son? Flexores. No sé qué va a decir, Cristian. El psoas, sartorio y recto anterior. Y extensores. ¿De qué? Ya los sacan de. Y de pierna. Estos son los extensores de rodilla. ¿Cuáles son? A ver, déjeme checar. Permítame. ¿No sería el cuadriceps? Exactamente. Son flexores de cadera y extensores de rodilla. Porque si haces flexores de cadera y extensores de cadera al mismo tiempo, pues no vas a dar ninguna patada. Te van a antagonizar. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya que estamos en clases de karate, la patada lateral, ¿qué músculos vas a utilizar? Sí dan patadas laterales, ¿no? Sí. ¿Cuáles usarías? Los. ¿Quiere que sea así? Ajá. Los abductores. ¿Y cuáles son? De cadera y extensores de rodilla. Bueno, no hay abductores de rodilla. No, no, no. Extensores dije de rodilla. Abductores de cadera. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían? El glúteo mediano. Ajá. Ajá. Y. Ahí, espéjame. Nomás, abductores son esos dos, ¿no? Ajá. También puede ser un poquito el tensor y el sartorio. Sí, en tu caso. Un poquito. Pero principalmente el glúteo medio. ¿Vale? Ahora, ¿quién más, quién más? Yañez. ¿Dónde? Ah, tú eres de las listillas. Vamos a ver, Yañez. No le hizo gracia. Músculos de la parte posterior de la parte posterior de la pierna profundos. Creo que son. Sí, es lo de popitlio. Creo que son, sí, es lo de popitlio. Ajá. Es popitlio, es flexor común de los dedos. El flexor propio del dedo gordo Y también el solo se atraviesa, no sé si cuente Y el tibial anterior Posterior, sí, cierto Posterior, posterior, muy bien, muy bien Ahora, Guerrero ¿Cuál es el músculo que más se tiene que fortalecer en el pie plano? Creo que sí lo dije en sus videos, sí, sí lo dije, ya me acordé Profe Mande A Emanuel lo sacó de la clase, pero está aquí conmigo en la llamada Ah, yo no lo saqué, fue su internet Sí, su internet Muy bien, no hay problema Ahorita le pregunto a Emanuel por tu medio ¿Cuál es el músculo que se debe de fortalecer? Cuando les lleguen niños con pie plano y adultos inclusive Todos los ejercicios que van a aprender es para fortalecer ese músculo Mira Guerrero no sabe a dónde mirar No sé, maestro, la verdad No lo noté Muy bien, a ver Pregunta abierta, ¿quién se anima? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El tibial posterior, ¿no? El tibial posterior, exactamente Todo, bueno Ahorita están ustedes muy niños todavía No han visto muchas patologías ni nada de eso Pero ya que empiezan a haber ejercicios, pruebas Los famosos ejercicios de Riesel y todo eso Todo se va a enfocar en el tibial posterior Es importante fortalecer ese músculo Tanto en el adulto como en el niño Háganse cuenta Si es un pie plano Pues no está el arquito El tibial posterior es el músculo que te levanta ese arco Para que no tengamos el pie plano ¿Sale? Muy bien Ya A Génesis ¿Andas por ahí, Génesis? Sí Muy bien, Génesis Ya tu compañera Cecilia Ya dijo los músculos profundos de la parte posterior de la pierna Ahora tú dime los superficiales, por favor Es el solio y los gemelos Muy bien Y ya que estamos contigo, Génesis ¿Cuáles de los que me dijiste son biarticulares? Otro espíritu chocarero, Brenda Biarticulares Son los gemelos Perfecto Perfectísimamente bien contestado Ya te voy a dejar en paso un ratito A Loera Cecilia, por favor, ponlo en línea Ya puedes hablar Muy bien, Loera Dime, por favor Cuáles son los músculos dorsiflexores de tobillo Sí ¿Sí lo escucha, profe? No Dice que es tibial anterior ¿El extensor largo del dedo grueso? Y el extensor común de los dedos Perfecto Muy bien contestado Ahora Volvemos a empezar Estefanía Sí ¿Cuáles son los músculos del compartimiento medial del pie? Yo también quisiera saber No, no sé, profe Búscale, búscale en tus apuntes Los acaban de ver ¿Medial? Ajá Hazte cuenta Si esta fuera la planta del pie ¿Cuál es la parte Los músculos de la parte medial del pie? ¿El flexor común? ¿Lumbricales Cuadrado Carnoso O accesorio de flexor común Y el flexor propio primer, ¿verdad? Dijiste mucho Salazar ¿Sí? Recuerden que la pata del pie Se parece mucho a la mano ¿Sí? Recuerden que en la mano Teníamos la eminencia tenar La eminencia hipotenar Y la región intermedia Y la región intermedia En la eminencia tenar Este Teníamos El flexor Abductor Flexor corto Abductor corto Oponente Y Abductor Del Dedo gordo Meñique ¿Sí? 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 Que era el palmar cutáneo El flexor propio El abductor Y el Oponente ¿Sí? Del dedo Chiquito Chiquito Y acá teníamos En la celda intermedia Los lumbricales E Interocios Entonces En el pie La parte medial Es el dedo gordo Y el compartimiento lateral Es el dedo Chiquito En el pie Entonces Los músculos de compartimiento medial En el pie Van a ser Los Que Hacen Moverse Al dedo Grueso Del pie ¿Sí? Recuerden que aquí es Gordo En la mano Y en el pie es Dedo Grueso La manera correcta de decirlo Entonces ¿Cuáles son los músculos Propios Del dedo Gordo Del dedo grueso Perdón Del pie Que serían los del compartimiento medial ¿Sí? ¿Quién sea? ¿Quién sea? Pregunta abierta Flexor corto plantar Accesorio del flexor común Lumbricales E interocios No Esos son los de la parte intermedia El cuadrado carnórico ¿Por pronto? Otros Medial De la parte Compartimiento medial Interno Adductor del dedo grueso Abductor del dedo grueso Y flexor corto Exactamente Abductor Aductor Y el flexor Corto Del dedo grueso ¿Sale? Esos son los del compartimiento medial Ahora Los del compartimiento intermedio Ahí es igual que en la mano Lumbricales E interocios Del pie Y Nos falta agregarle El Accesorio del flexor corto Y el cuadrado Carnoso plantar ¿Sale? ¿Sale? Los del intermedio Es más Supone que tenemos una Diapositiva de eso Permítame un segundo ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Miren, vamos a compartirles pantalla. ¿Aquí alcanzan a ver? Miren, entonces, en la pata, el pie pues, la parte interna es del dedo gordo, del dedo grueso. Vamos a tener tres músculos, el aproximador, que es lo mismo que aductor, el separador, que es lo mismo que abductor, y el flexor corto del dedo grueso del pie. En la celda media, es igual que en la mano, lumbricales e interocios, y le agregamos el flexor corto plantar y el accesorio del flexor común de los dedos. ¿Sale? Ese flexor corto plantar también se le conoce como cuadrado tarnoso plantar, como le quieran llamar. Y en la celda externa, es para el dedo chiquito del pie, donde vamos a tener el separador, el oponente y el flexor corto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tienen los acrónimos con los que se lo pueden grabar, AFLESS, FALI y SOF. Si se acuerdan, en el dedo grueso, perdón, el dedo gordo de la mano era SOF, y eran los mismos músculos. Nada más ahí nos faltaría el aductor. Pero, aquí en la celda externa, es SOF SOF, separador, oponente y flexor corto. ¿Me doy a entender? En la celda intermedia, vamos a tener los lumbricales e interocios, y nada más le agregamos estos dos, el flexor corto plantar y el accesorio del flexor común. Y en la celda interna, vamos a tener, bien sencillo, un aductor, un flexor y un separador. Y listo, esos son los músculos de la planta del pie. Ahora, ¿qué músculos tenemos en el dorso del pie? Nada más hay un solo músculo, que es el músculo pedio, o extensor corto de los dedos, como le quieran decir. Es el único músculo que tenemos en el dorso del pie. Vamos a ver, seguimos con... Alejandro. Te abro. Muy bien, Alejandro. Alejandro. ¿Cuáles son los músculos que hacen flexión plantar y también realizan eversión del pie? Flexión plantar, los principales son los gemelos. Ajá. El solio. Y me dijo inversión. Fíjate bien. Son músculos que hacen las dos cosas, flexión plantar y eversión. Inversión, ¿me dijo? Eversión. 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 ¿Van a hacer el extensor largo de los dedos? ¿Sí? Cerca, cerca. ¿Qué es lo que se nota mal? Peroneo lateral. Peroneo, los peroneos. Los peroneos, exactamente. ¿Sí? Recuerden. En flexiones plantares tenemos, como decía mi abuelo, un chingo y dos costales. Tenemos solio, gemelos, tibio al posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo grueso y los peroneos. Pero los que hacen flexión plantar y eversión, principalmente son dos. Los, Pepe, a los José, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Y el único músculo que hace flexión plantar e inversión, Cristian, ¿cuál es? ¿Flexión plantar e inversión? Ajá. Pues va a hacer con el tibial. ¿El tibial qué? Posterior. El tibial posterior, exactamente. ¿Sí? Recuerden, los tibiales, tanto el anterior y el posterior, los dos son invertores. Uno hace dorsiflexión y otro hace flexión plantar. El anterior hace dorsiflexión y el posterior hace flexión plantar. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Sí. Yo, ¿desde qué tema va a venir el examen? Ya no me acuerdo de en cuál empezamos este segundo parcial. Desde evaluación muscular de la mano, desde prueba de la mano. ¿Sí? Hasta evaluación de rodilla, tobillo y pie en exploración física. Ok. ¿Sale? Sí. Perfecto. Mande. Ya no nos va a poner preguntas abiertas porque no se pueden contestar. No, de hecho, todas son de opción múltiple. Nunca puse preguntas abiertas. Cuando eso pase, intenten darle actualizada a la página. ¿Sí? Para que les hagan ya los incisos porque nunca puse preguntas abiertas por lo mismo. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, sin más por el momento, chavos, éxito en este examen. Para todos los demás que no se conectaron, este, voy a subir el video a YouTube para que lo vean. ¿Sale? Igual va a ser el viernes a las seis. Exactamente. Me pone retardo. Sí, no te preocupes, Guerrero. Bye, bye. No, 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 no. No, 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 no.